¡Aplausos! ¡Wow! Hola Hola ¿Quién se ven desde aquí? Hola Quizás algunos de ustedes se pregunten ¿Qué diablos hago aquí? Yo soy escritor Yo me lo pregunto también un poco pero tengo algunas respuestas ¿Por dónde empiezo? Voy a empezar por una pequeña historia Esta es una historia de los años 90 Llega un hombre con otro un hombre que está muy tecnificado y le dice, ¿sabes qué? Pues mira, yo ya no compro aparatos ya todo lo traigo en mi cuerpo todos son pequeñas prótesis microscópicas y no tengo que comprar nada por ejemplo, mira, si quiero hacer una llamada me toco el tercer diente y luego me tomo el quinto y digo el nombre de la persona a la que quiero llamar y sale la llamada si quiero enviar un email pues yo automáticamente parpadeo dos veces y veo una pantalla delante de mí y de acuerdo con eso, con los dedos maniobro y mando el email el tipo está fascinado escuchando esto y de pronto el que está mostrando todos sus adelantos tecnológicos se levanta, se agacha y dice ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? Nada, es que me esté entrando un fax y bien algo así de pronto a uno le pasa yo me he metido mucho con tecnología no soy de esos escritores que dicen que no entienden un demonio no, he hecho varias cosas de esto y justamente eso se los voy a contar una de las cosas que yo quería decir ahorita que escuché que hablaban de videojuegos bueno, algún tiempo yo hice Shockwave trabajé en Director y se me metió esta idea en la cabeza de que podía ser una novela que tuviera la intensidad y la lógica de un videojuego casi puedo contar mi vida a partir de los distintos sistemas que he tenido desde el Intellivision al Nintendo al Genesis ustedes díganme al Neo Geo pero bueno seguramente la mayoría de ustedes no andaba por aquí en esta época en esta época que les voy a hablar la primera vez que me enfrenté a una computadora estaba en un periódico nadie tenía en los años 80 la gente no tenía computadoras en su casa y la mayoría tampoco las tenía en la oficina sin embargo yo llegué a trabajar en un periódico y me sentaron delante de una máquina de este tamaño Harris era la marca solamente era una terminal la computadora estaba en un cuarto abajo un cuarto enorme donde unos tipos de bata azul manejaban esa computadora nosotros solo teníamos las terminales yo llegué y me senté por supuesto con un pánico absoluto ¿qué es esto? ¿qué me va a hacer? ¿qué hago con esto? y me dijeron las instrucciones que eran muy sencillas me dijeron mira tú escribes el periódico era novedades tú escribes en novedades la onda escribe NLA y entra en el directorio cuando sale del directorio mueves la flechita ves el artículo que quieras ver y lo corriges y lo salvas con una S muy bien como a los dos días a mí ya no me podían sacar de ese aparato porque me di cuenta que se podía leer todo el periódico ahí adentro y no solo se podía leer se podía modificar bueno yo tenía 20 años quería divertirme decidí que quería modificar el periódico entonces dije bueno si novedades la onda es NLA novedades políticas será NPO escribo NPO y entro novedades policíacas bingo escribo NSO novedades sociales y empecé a ver el periódico primero empecé a hacer cosas inofensivas como por ejemplo cambiar algunas cosas del crucigrama o cambiar los horóscopos si tenía una amiga Tauro pues cambiaba el Tauro y le decía lee el periódico creo que hablan de ti y por supuesto estaba muy específico el horóscopo y un día que me encuentro una nota de sociales que era una boda y entre otras cosas por supuesto estaban los asistentes a la boda entonces me fijé y decía estuvieron presentes el ingeniero Juan Martínez la abogada Enriqueta Juárez etcétera y había uno que no tenía nada que se llamaba Mario Mercader Mario Mercader dije no pues hay que ponerle algo y primero pensé el conocido vividor de mujeres pero dije no eso no va a pegar se van a dar cuenta y dije conocerán la palabra proxeneta proxeneta es un vividor de mujeres pues puse el conocido proxeneta Mario Mercader al día siguiente camino a la oficina compro el periódico y veo el conocido proxeneta bueno del miedo que me dio tiré el periódico me van a correr por supuesto llegué al periódico y había un escándalo llamaron a todos los redactores les dijeron que eso no podía ser que iban a hacer una investigación por supuesto a mí no me llamaron porque yo era un bruto que tenía tres días ahí y no sabía manejar el sistema y yo por supuesto para cualquier cosa que necesitaba le decía oye no sé me podrías explicar porque no quería que se dieran cuenta que yo sabía manejar el sistema bueno en esa época bueno en ese momento también descubrí otra cosa maravillosa ustedes lo han tenido siempre pero no tienen una idea de la maravilla que es el día que te presentan al cut and paste ¿cómo? o sea puedo copiar un pedacito de texto pasarlo de arriba para abajo esto normalmente la gente lo hacía con papeles cuando querías escribir una historia un reportaje lo que sea pues cortabas los papeles o a ver qué hacías pero esto se podía hacer así el día que renuncia al periódico me quedo sin computadora por supuesto la gente no tenía computadoras en su casa insisto el día que supe que una amiga se había comprado una computadora la miré y dije ¿para qué quieres una computadora? ¿qué vas a hacer con ella? voy a escribir y para escribir necesitas una computadora bueno así pensábamos pero después del momento en que tuve el cut and paste dije yo sí sé para qué quiero la computadora la quiero para el cut and paste ¿por qué? porque me va a simplificar enormemente el trabajo voy a poder jugar con las historias me compré una computadora televideo una marca que seguramente no conocen era una computadora portátil de este tamaño de 13 kilos no tenía disco duro le metías dos floppies espero que alguien aquí sepa lo que eran los floppies le metías dos floppies y uno de ellos era el sistema operativo y en el otro estaba el programa en el que escribías y aparte los artículos los escritos que tenías empecé a trabajar en eso pero seguía siendo maravilloso por esta maravilla les digo del cut and paste en los años 90 llegan las computadoras todo el mundo empieza a tener una computadora empiezan a necesitar una de disco duro de repente hay salvajes que tienen computadoras con un disco duro de 200 megas era muchísimo no sabías para qué ibas a llenar en qué ibas a ocupar 200 megas por dios pero si el floppy no tiene ni un mega en qué ocupas 200 megas bueno la respuesta me llegó con mi primera cámara fotográfica digital que era una mávica si ustedes no vieron la sony mávica era un aparato al que tú le metías un disquete y grababa las fotos en el disquete en un disquete que eran más o menos 1.4 megas podían caber 20, 40 o 60 fotos se pueden imaginar que eran unas fotos de una calidad increíble pero bueno simultáneamente me llega mi primera computadora con internet a uno le daba miedo tener una computadora con internet había preguntas tan estúpidas como oye y si navego y me pierdo si te pierdes la apagas y la vuelves a aprender pero había esa situación tú veías el mundito al que tenías que picar le decías hijo no quién sabe qué me voy a meter no los virus y lo veías definitivamente desde el rancho yo tuve dos meses en la computadora sin siquiera atreverme a meterme a internet a pesar de que tenía dos meses gratis en CompuServe decía no, no, no no, qué miedo ahora sí que se va a comer mi alma ese aparato qué tal que me gusta ya no lo suelto sabio temor conozco a una mujer en un viaje me da su email y pues ya tenía una razón para entrar a internet y dije no, pues le voy a escribir en tu internet por supuesto me pasa lo que a todo mundo le pasa un deslumbramiento absoluto un volverse loco y decir qué hago con toda esta información pero unos días después me cae un 20 muy simple bueno aquí hay mucha información pero también es un vehículo maravilloso para enviar información enviar información bueno yo no tenía ninguna novela escrita entonces pensaba escribir una novela tenía años pensando en escribir una novela no había empezado y seguía teniendo esta idea de que quería mezclar la idea del videojuego con la novela ¿cómo? no me pregunten no tenía la menor idea pero el momento en que llego a internet digo yo quiero hacer esto ¿por qué? porque hay otra cosa uno bueno en esa época cuando uno quería escribir y publicar tenía que humillarse de todas las maneras y ni así le pagaban tenías que me recuerdo el primer cuento que publicé en una revista literaria pagué 600 pesos porque me lo publicaran no solo no me pagaron yo pagué cuando querías entrar a una revista que te gustara pues tenías que ser amigo de los que estaban ahí o tenías que caer tenías que caerles bien o tenías que estar fastidiándolos para que te publicaran algo poco menos que pedir limosna yo escribí en algunos periódicos y me decía ¿cómo me gustaría tener mi propia revista? algo donde yo pudiera mandar información pues me bajé un tutorial de HTML me puse a estudiar era muy simple incluso en el tutorial te decían yo te garantizo que en 5 minutos puedes hacer tu primera página web ok contando 5 minutos y efectivamente bueno todo lo que tenía que había que hacer era poner un hola mundo ponerle ya sabes HTML antes y cerrarlo cerrar un par de tags y ya estaba la página me metí a una cosa que se llamaba Your Cities que ya no existe abrí mi página y me fui a Sanborns a comprar un libro dije necesito un libro me compré un maravilloso libro que se llamaba ¿cómo hacerse webmaster en 14 días? lo acabé de leer en 13 aprendí lo que era un JPG lo que era un GIF lo que era todo esto y seguí haciendo mi página dije yo quiero que la página sea como un lugar para divertirte tampoco quiero que sea un lugar de literatura me gusta escribir pero bueno de ahí empecé a comprar aparatitos ustedes saben cómo es esto empecé a tratar de aprender más me tomé un curso de Javascript me tomé un curso de Style Sheets me tomé un curso de accesibilidad empecé a robarme los CGI's ya ven que cuando uno empieza todo se lo roba por supuesto craqué todos los programas craqué el Photoshop lo que ustedes quieran aprendí a craquear también me fui quedando sin amigos sin nadie me pasaba 18 horas en la computadora me llevé la cama al lado de la computadora y así no sé por qué pero uno le daba por vigilar los downloads entonces de repente que iba a bajar algo de 3 megas no hombre 3 megas 20 minutos ahí estabas mirando no sé cuántos años de mi vida o cuánto tiempo de mi vida ha transcurrido mirando barras de avance no sé por qué siento que tengo que estarlas vigilando no me puedo ir a otra cosa y regresar a ver si ya la barra de avance avanzó siento que si me voy la barra de avance se va a parar y bien en esta empecé a hacer mi página bajé el flash empecé a tratar de aprender flash no sé por qué nunca lo he aprendido pero después bajé el director metí un crack y empecé a hacer historias según yo eran historias interactivas en realidad eran tonterías era que los textos se movieran que de pronto pudieras meter pues ya saben cierta información a la historia y que con la información que tú metías la historia cambiaba estuve jugando con esto me dieron algunas revistas para hacer me corrieron después porque realmente no era lo que me gustaba hacer y me quedaba me quedé con esta idea yo quería hacer una novela pero ahora sí ya tenía claro que quería hacer una novela que era como un videojuego eran seis mundos conectados nada más por las orillas es decir por un solo nodo solamente llegando a esa página te podías cambiar al otro mundo demasiados años gastados en el Nintendo por supuesto en el Contra en el Super Mario en Sonic the Hedgehog y aquí había un mundo que era toda una historia te saltabas para otra historia y los seis mundos se conectaban esto implicaba 120 nodos o páginas por mundo y 720 páginas en total ya tenía una historia ya tenía la estructura pero tenía que escribir 720 capítulos de no sabía qué adivinaron no hice nada pero me dio algo algo muy grande la computación cuando empecé a meterme ahí cuando les digo bajaba los EGI empecé a aprender Perl instalé Linux en una computadora Compaq con lo cual le reventé el disco duro y no sirvió más lo que uno hace cuando no tiene un profesor no tiene amigos no tiene nadie que le ayude a hacer esto te metes a los foros lo inventas todo pero tenía esta historia de escribir la novela y ya tenía otra cosa después de muchos años de ser muy indisciplinado me di cuenta que cuando me gustaba cuando me absorbía el trabajo podía estar 14, 15, 20 horas trabajando seguido sin parar de pronto cuando tenía que hacer sitios web calculaba ¿cuánto me tardaría en hacer esta parte del sitio? Dice 200 horas de aquí a semana y media y lo cumplía fue cuando me di cuenta que ya tenía disciplina de escritor disciplina para sentarme a hacer una novela porque ya aguantaba estar horas y horas y horas ahí metido empecé a hacer la novela bueno no sé ustedes cuando yo me pongo a escribir no puedo programar y cuando me puedo programar no es que programe mucho no puedo escribir supongo que pasa lo mismo con los videojuegos si tú estás metido en un videojuego y después quieres leer un libro estás en el otro lado del cerebro cuesta mucho cambiarse del lado del cerebro entonces cuando tienes estos dos hobbies que te gusta escribir y te gustan los aparatitos sabes que no lo puedes hacer el mismo día y que uno es enemigo del otro en el momento en que decido que voy a hacer mi novela mandé al demonio director la computadora mandé al demonio todo no hice más mi sitio web tenía un buen rato haciendo el sitio web ya tenía algunas entradas decidí que no podía seguir y que algún día iba a hacer esa conexión de los nodos escribí una novela Diablo Guardián no le fue mal a la novela y a partir de ese momento pues me di cuenta que ya tenía trabajo de escritor ya no tenía que andar haciendo style sheets ni tenía que estar esperando horas para bajar programas y craquearlos y andar robando ahí ya hasta puedo tener un trabajo de gente decente y fue cuando me vino esta idea de los nodos y bien ¿qué pasa? yo lo que quería era que una novela hipertextual lo que le llaman hyperfiction los gringos ellos ya hacen hiperficción yo tenía esta idea de hacer una novela en un CD-ROM cuando me di cuenta de la situación dije la van a leer tres personas yo mismo me dije a ver yo quiero hacer hiperficción ¿cuántas novelas he leído de una hiperficción? ninguna ¿por qué? porque me ha dado hueva ¿cómo por qué? y escribiendo echando a andar otra novela que hice después puedo explicarlo todo que creo que es la historia que quería contar con los nodos me ha dado cuenta de una cosa tú en una página tú puedes poner ¿cuántos enlaces? ¿cuántos links te gustan? 5, 8 12, 20 si pones 60 pues nadie se va a meter ahí y me gustaba la idea de que la novela fuera interactiva y te fuera llevando de un lugar a otro pero más allá de las complicaciones técnicas que eso suponía me di cuenta que le estaba imponiendo una maquinaria a una cosa que era una novela y la novela tiene su propia tecnología y su propia maquinaria cuando tú abres una página de una buena novela ahí no hay un link no hay 10 ahí hay infinitos links tú puedes ir a volar a cantidad de lugares a partir de ese punto ya fue que sí fue como entendí que no ese proyecto a lo mejor hubiera estado bien para otra cosa a lo mejor hubiera tenido acceso audiovisual a lo mejor era una película interactiva no lo sé pero me di cuenta que el lenguaje el español tiene un montón de recovecos con los que puedes jugar y no necesitas una maquinaria que lo haga ahora bien yo les contaba hace rato una persona es que yo me dedico a escribir a mano yo escribo a mano no escribo en computadora por extraño que sea o que suene yo tengo mi casa repleta de porquerías electrónicas desde droncitos hasta lo que se les puede ocurrir soy juguetero soy totalmente juguetero y ¿por qué escribo a mano? bueno escribo a mano porque así lo hacía desde niño y porque así siento que no estoy trabajando porque así siento que fluye más rápido porque lo hago en el jardín y está el solecito porque tengo aquí el perro porque la tinta huele bien porque me mancho las manos pero una vez que está escrita la página ¿qué hago? pues a veces agarro el Dragon Dictation y la meto a veces escribo a veces escaneo lo hago PDF y voy copiando tengo un monitor grande voy copiando sobre el monitor pero alguna vez esta novela que les cuento puedo explicarlo todo la de los nodos tenía yo 650 páginas escritas una monstruosidad dije ¿qué hago con esto? no sé qué viene primero qué viene después decidí pegarlo todo en la sala de mi casa pegué todas las paredes el piso solo me faltó el techo ya que estuvo la novela parada dije bueno voy a empezar de pronto me senté literalmente en la sala en un sillón a chillar no puedo con esto no puedo con esto no sé si les ha pasado tienen un texto de 60, 80 páginas 100, 200 páginas ¿qué hago con él? y uno se hace la pregunta que se hacen todos los nerds del mundo tiene que haber una manera más fácil de hacer esto tiene que haber algo que le puedas enchocar para hacer una pregunta muy mexicana que empieza desde el momento en que le dices al policía oye oficial ¿cómo lo arreglamos? es lo mismo algo tengo que poder hacer ¿habrá por ahí un software para hacer novela? sorpresa por supuesto que lo había encontré el Scrivener hay varios hay tres o cuatro desgraciadamente no te hacen la novela que es lo que uno quisiera nada más echarlo a andar y ya está lista mira con una barrita de avance pero no no sucede así sin embargo te permite tener todos todos los capítulos en un solo archivo lo tienes un poco como como es el iTunes aquí vas escogiendo te permite ver el capítulo uno el tres y el cinco o el uno y el ocho seguidos te permite manipular el texto de una manera que de pronto miro atrás y digo bueno la gente respeta mucho a Tolstoy por haber hecho la guerra y la paz y yo me pregunto este pobre infeliz no tenía Scrivener ¿qué hizo? ¿lo habrá hecho de principio a fin? la verdad no me lo explico y bueno ustedes también lo saben uno dice ok ya encontré un programa que me va a ayudar a hacer esto pero ¿eso me va a felicitar la vida? si no hay un músico bueno ahora es música se cambió de sexo su nombre es Walter Carlos y ahora se llama Wendy Carlos Wendy Carlos hizo entre otras cosas la banda sonora de Naranja Mecánica aparte de otras cosas fue el primer músico en experimentar con música electrónica en los años 70 a un día le preguntan a Wendy Carlos si es cierto que los aparatos le hacen más fácil su trabajo porque tiene un gran combo de computadoras y cosas y dice bueno cada nuevo aparato que yo integro a mi combo me ahorra menos 16% del tiempo ¿por qué? porque lo que lo aprendo lo integro y lo hago funcionar falta se va a ir un buen pedazo de vida y eso me pasa tengo la computadora llena de porquerías que según esto me van a hacer arreglar todo hacer más rápido todo ser más veloz pero el problema es que cada una la tienes que aprender y casi no hay tiempo vamos un poco a ciegas yo a veces veo a colegas escritores que se los juro no saben ni achicar un archivo un día un amigo le dije oye le piqué para achicarlo ya lo borraste ¿qué hiciste? porque normalmente tenemos esta cosa los escritores tenemos esto de que no queremos saber nada de tecno pero bueno algunos somos jugueteros y bueno yo a estas alturas yo no sé qué haría si no tuviera tecno vamos tengo el monitor tengo toda la vamos acá traigo la novela el manuscrito de la novela lo traigo aquí porque tengo otro programa que abre archivos de Scrivener entonces como no hay Scrivener para esto ni para el iPad abro los archivos en otro programa estoy un poco como este señor que dice me va a entrar un fax porque casi no se puede mover con todo lo que tiene y en fin he bajado cantidad de programas y una cosa interesante divertida es que ya no se usa la impresora yo recuerdo que las impresoras yo decía voy a comprar una impresora mejor y llegó un momento en que ya no hubo impresoras mejores hay escáneres mejores pero no impresoras mejores entonces ¿con qué trabajo? a ver trabajo con Evernote para guardar mis cosas y para tener todos mis archivos ahí trabajo con Scrivener también trabajo con Pages tengo este asunto religioso que no uso cosas de Microsoft entonces por motivos religiosos no uso no uso Word exporto como Word de Pages y tengo una serie de programas que que me lo guardan todo aquí que vamos me he ido metiendo a esto que es paperless hacer todo sin papel hacer con escáner a no usar ya el papel para nada y y todo para hacer libros de papel yo no sé ustedes que piensen de los libros de papel los libros electrónicos leo los libros electrónicos los leo con gusto traigo varios en el iPad pero dejar los libros de papel cuesta trabajo y miren que el libro de papel es una porquería lees cuatro páginas y dices ¿cuál fue el abrace que me gustó? adiós adiós yo tengo la teoría de que los libros de papel deberían venir con el archivo electrónico integrado para para poder buscar todo lo que tienes que buscar supongo porque para ustedes es terrible abrir un libro de papel y decir ¿cómo encuentro algo aquí? es endemoniado estoy seguro que en el futuro se van a reír de nosotros y en el futuro dentro de 20, 30 años que venga yo a hablarles aquí de esta conferencia muchachos y el día que vi mi primer Walkman vamos estamos contando la historia yo como novelista se los digo la historia la tengo que contar con dos elementos básicos uno la cotización del peso y otra los aparatos electrónicos ¿ya había iPhone en 2006? ¿sí? ¿no? no, no había claro yo tenía un treo ah entonces el mundo era un treo para ustedes terminan una novela esa novela empieza a partir del momento en que llegan dos chicos a ver un concierto de police y está Sting y trae aquí una caja se quedan mirando y uno de ellos dice para sorpresa de todo el mundo eso es un Walkman ¿un qué? un Walkman ¿no sabían lo que era un Walkman? de hecho mi novela empieza con el plan de robarle el Walkman a Sting y sí efectivamente la novela yo la voy situando por el precio del peso porque ¿qué pasa? cuando yo te digo que hace rato les dije yo pagué 600 pesos para estar en una revista literaria ajá 1988 ¿cuántos eran 600 pesos? no ¿cuántos? en fin no sabemos cuánto yo tengo que estar escribiendo con Wikipedia viendo qué pasa con los tiempos y contándolo todo a partir de los aparatos porque a pesar de que la mayoría de los artistas escritores ven los aparatos y están orgullosos de no saber lo que es ustedes no han leído a David Toscana novelista él tiene un telefonito yo lo molesto mucho le digo seguramente lo compraste en Telcel fuiste a Telcel y compraste ese porque no encontraste uno de disco si no ese es el que tendrías ¿no? y sí el asunto de escribir novelas y de tomar en cuenta la tecnología también tiene mucho que ver con eso la tecnología ahora nos está diciendo nos está llevando por los días y por la forma está definiendo la forma en que hacemos absolutamente todas las cosas el internet de las cosas es eso yo estoy absolutamente maravillado pero no me espanta me gusta me gusta ir integrando más aparatos me gusta ir que los aparatos vayan haciendo más cosas pero aún así sigue siendo muy frustrante sigue siendo terriblemente frustrante y forma parte de las frustraciones de todos no sé supongo que ustedes entienden mucho más que yo de los aparatos que manejan yo estoy acostumbrado desde hace muchos años a manejar las cosas a ciegas a reventar las computadoras a hacer a las pantallitas azules vamos cuando me pasé a Mac y cambié de religión se acabaron las pantallitas azules pero me gustaría que ustedes participaran en esto porque yo soy novelista insisto ustedes saben más que yo y seguramente a alguno de ustedes le interesará aquí este asunto de hacer novela entonces por favor ¿cómo? ¿cómo peleo con la página en blanco? a patadas bueno mira la pantalla en blanco es más agresiva ¿sabes? es una de las razones por las que prefieres que huir a mano la pantalla en blanco es brillante y más si tienes el cinema display es un pantallón en blanco es un vacío muy grande el problema te lo voy a explicar tecnológicamente no es la pantalla en blanco es que no has hecho el download y si no has hecho el download no tienes con qué llenar la pantalla y eso nos mata mucho a los que escribimos ¿por qué? porque dices bueno a ver me siento aquí a las nueve de la mañana son las once son las doce y no he hecho nada había un jardinero en mi casa cuando había un departamento era el jardinero del jardín colectivo y el tipo era un señor que tenía noventa y cuatro años nueve de la mañana empezaba el señor iba podando el jardín inmenso a las doce del día había terminado de podar el jardín yo seguía sentado frente a él sin escribir nada con una culpa espantosa decía soy un inútil un bueno para nada este señor de noventa y cuatro años ya podó el jardín le hubiera yo ayudado siquiera y estoy aquí de holgazán no hago nada te torturas terriblemente eres tu peor enemigo ¿de veras no hiciste nada? hiciste algo estás en el download estás vigilando la barrita ¿por qué? porque todavía no sabes qué quieres contar es muy fácil decir yo quiero contar muchas cosas ok me siento ¿y ahora qué cuento? es como la chica a la que quieres invitar a salir porque tienes mil cosas bonitas que decirle y ya que está contigo qué frío ¿verdad? sí pasa eso entonces hay un problema con la escritura nosotros pensamos que cuando algo que escribimos nos sale mal nosotros no servimos porque si nos ponemos a armar un cochecito no sirve el coche pero si no sirve lo que escribimos no servimos nosotros y esperamos que seamos mejores de lo que somos espero siempre ser un mejor escritor pero la verdad es que la única manera de ser un buen escritor es empezar por aceptar que eres un muy mal escritor y por aceptar también que un buen escritor te vas a morir antes de que lo seas no hay buenos escritores todos se mueren antes ¿por qué? porque tienes esta situación de insuficiencia de que no das para más o que no lo has resuelto mira esto tiene se parece a la programación de repente yo me acuerdo subía un CGI y no corría ¿qué tiene el CGI? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿horas? pues no corre te vas a dormir despertas a las 5 de la mañana y dices es punto no comas claro vas a la línea 47 y claro era punto no comas sintaxis de punto ya jaló lo mismo te pasa con la escritura hay algo que no puedes encontrar que no funciona agotas todas las formas de búsqueda de pronto despiertas en la madrugada y dices a huevo vas corriendo y claro por supuesto funciona porque algo que los hackers saben muy bien y que algunos escritores sabemos es que el cerebro también funciona mientras estamos dormidos entonces en un momento dado yo lo que hago cuando tengo una página en blanco con la que no sé hacer no sé qué hacer y estoy tratando de escribir llega un momento en que me harto y decido divertirme a lo mejor escribo una línea de vacilada de chiste 10 líneas 50 líneas escribo versos con groserías lo que tú quieras pero el chiste es que en esta chamba si tú no te diviertes aburres al lector no puedes no divertirte no es lícito no divertirte entonces la página en blanco no es más que un pequeño problema yo lo que hago también es decir a ver esto es un problema técnico yo no soy un escritor yo soy un plomero me llamó la señora para arreglar el excusado y me tengo que ir de ahí con el excusado arreglado ¿por qué? porque yo soy plomero arreglo excusados con esa humilde metáfora escribo mucho más a gusto porque en lugar de pensar que soy escritor y como recuerdo cuando tenía 25 años me imaginaba que Dostoyevsky igual me estaban viendo como si tuvieran no tuvieran mejores cosas que hacer donde quiera que estuvieran y la verdad es que no mientras más peso de eso te metes es peor el chiste es divertirte y como dicen pero ponte a hacer un libro malo así no, no, no nada de que voy a hacer una cosa muy buena no hazlo malo al final tú lo vas a hacer lo mejor que puedas porque uno tiende a hacer las cosas lo mejor que puede pero te vas a quitar esa idea de que estoy haciendo algo que lo tengo que llenar con algo maravilloso ese algo maravilloso no existe lo que existe es lo que tienes a cadente lo que tienes en las entrañas si tú vacías eso vas a tener lectores gracias como ven me muevo un poquito mejor hablando de novela que hablando de tecno venga bueno ¿cuál considerarías que son las ventajas o las desventajas de la difusión espérame, espérame estoy tratando de leer los labios pero dime ¿cuáles crees que son las desventajas o las ventajas de la difusión de la literatura por internet? espérate ¿ventajas y desventajas de qué? de la difusión de la literatura por internet no entiendo nada ¿las ventajas o las desventajas de la difusión de la literatura por internet? ¡ah! la literatura por internet ¡ah! yo creo que es una gran ventaja de cualquier manera ¿qué es lo que tú estás buscando? que compren tus libros pues a lo mejor no tienes libros publicados lo que puedes hacer es hacer un blog ya ni siquiera tienes que aprender HTML ya te metes a WordPress y haces un blog lo que pasa es que es la única manera que tienes de probar tu trabajo de ir haciendo más conforme va entrando más gente y lo va leyendo más funciona ahora está el libro electrónico el libro electrónico suena muy bonito te voy a dar por ejemplo cifras yo tengo un librito electrónico que yo subí yo mismo lo hice todo artesanalmente dije a ver qué pasa uno sin editorial bueno en dos años llevo 300 libritos vendidos de a dólar cada uno 300 dólares para unas vacaciones y eso tomando en cuenta que los demás libros pues de alguna manera jalan para que se venda eso es un buen expedimento pero pensar que vas a subir un libro a iTunes o Amazon donde lo vayas a subir y van a pasar muchas cosas no va a pasar casi nada pero pero ya diste el paso no importa dónde publicas el trabajo eso realmente no tiene importancia lo que importa es que des el paso ¿por qué? porque tú avanzas tú cambias tú te mueves para adelante es como si diseñas un programa lo importante no es si viene Bill Gates y te lo compra lo importante es que ya cumpliste un paso de tu proyecto y vas a seguir adelante eres un poco mejor de lo que eras ayer por hacer eso yo creo que digo no sé hay muchas herramientas para hacer que te lean está Twitter está Facebook es otra cosa es más para gente que te conoce pero supongo que también Facebook hay muchas maneras puedes subir pedacitos a Instagram puedes subir videos a Vine donde lees un pedazo en fin hay mil maneras de promoverte aquí el chiste tiene que ver en volverte completamente loca y confiar en ti es decir el momento en que tus amigos dicen ya lo perdimos ese es el momento en que tú empiezas a crecer cuando yo me fui para internet y mis amigos dijeron este que onda de apodo me pusieron de full on the hill porque vivo más o menos en una montaña entonces me quedé ahí en la montaña y ya lo perdimos pero es que ese es el momento en el que empiezas a trabajar en algo entonces si tú vas a trabajar en eso y vas a volverte loco y vas a mandar al demonio a todo el mundo la principal herramienta es la fe en ti misma si tienes una fe exagerada fanática y estúpida en ti mismo a lo mejor haces algo yo no estaría aquí con ustedes no estaría aquí hablando con ustedes si no hubiera propuesto lo mismo con Diablo Guardián con Diablo Guardián dije ¿sabes qué? voy a meterme al premio Alfaguara se rieron de mí de Fulon de Hilda loco ¿quién lo va a pelar en el premio Alfaguara? bueno yo ya tenía mi novela hecha si no pega no me importa pero creí ciega y fanáticamente en mí tanto que el año anterior fui a ver la presentación de Tomás Eloy Martínez que era el premio Alfaguara 2002 me fui a sentar en la primera fila con una amiga y me dice ¿qué hacemos aquí? scouting ¿por qué? porque el año 50 yo tengo que estar allá arriba no es que dijera voy a estar es que dijera tengo debía tanta lana algo me tiene que pasar ¿por qué? ¿qué pasa? ten drogas quemas hay que quemar las naves apostar por lo que estás haciendo cuando tú dices ¿cuándo la gente me considera una escritora? pues cuando se los digas cuando se los digas de todas las maneras que no aceptes ninguna otra cosa más que entiendan que eres escritora y que mandaste todo al demonio por eso y apostaste todo por eso y no quieres saber nada más que eso si eres una loca de atar pero en una de estas pega y ese día de pronto despiertas respetable ¿quién sabe cómo y quién sabe por qué? pero claro apostaste toda tu alma esto tiene que ver con apostar toda tu alma el señor que vino aquí a hablar de videojuegos tiene que ver por toda su alma es así de otra manera porque claro dices ay mira que el Scrivener que el blog todo eso pero todo eso viene después lo primero es el fuego que tienes aquí adentro si el fuego que tienes aquí es bastante vas a incendiar la pradera de cualquier manera pero insisto hay que volverse loco si no no funciona ¿túes rápido? pero me queda tiempo ¿no? ¿o ya no? ok gracias de Javier Velasco aprendí que Dios no le da alas a los alacranes ¿qué perdón? que Dios no le da alas a los alacranes me quedé con esa respuesta a la pregunta de si Violeta tendría cuenta de Twitter algún día y recuerdo esta página creo que era Full Moon Tonic Full Moon Tonic efectivamente fue la página que tenías muy activa la pregunta es ¿qué tanto te ayudó Internet en el impulso a toda la ahora sí que a toda tu bibliografía? bueno no he contado todo en realidad cuando entré por primera vez Internet tenía unos meses que me acababa de divorciar estuve casado 100 largos días y me estaba reponiendo de eso y llegó llegó Internet llegó ese mundo espérame perdón tu pregunta es que me hice bolas ah sí entonces el punto es que cuando me meto Internet todo el mundo dice estás loco me dice eso no existe recuerdo la emoción enorme que me dio cuando me llegó el primer email de retache dije funciona y todo el mundo te decía estás loco un día un brasileño en Estados Unidos le escribí y me mandó un disco un CD y yo con mis amigos les dije esto es real esto no es virtual esto me llegó me moví aquí y me llegó y me di cuenta que cuando te movías que hacías cosas había respuesta esta página Full Moon Tonic sirvió de algo me dio chamba varios años porque yo tenía una newsletter que se llamaba se llamaba Lunáticos Anónimos y se la empecé a mandar a gente y a gente que escribía de pronto Martín Hernández que es el que hizo el sonido de Amores Perros y de todas las películas de Ñarritu me llamó y me dijo tengo un programa de radio invéntame cosas y vente por acá le empecé a inventar historias de esas historias salió un libro que se llama El materialismo histérico es decir lo que realmente atrae buenas cosas lo que hace que se arme es la fe que depositas en ti mismo Internet tiene y en general la computación tiene la gran virtud que te ayuda a creer en ti mismo porque no necesitas de nadie para hacer lo que estás haciendo ahí por ejemplo yo la razón por la que instalé Linux en una computadora es porque de plano quería hackear yo quería bajar un telnet y meterme a hackear y vamos a hacer fechorías básicamente para eso lo quería pero no es tanto que vayas a hacer las fechorías pasa como en el videojuego ¿qué pasa con un videojuego? tú vas subiendo cada vez el mundo y cada vez cambias el mundo y dices a huevos soy un fregón no, no eres un fregón sencillamente estás apostando más por ti entonces cuando estas cosas te salen dices oye mandé esto subí un hice un post lo subí a mi blog y tengo un comentario todo eso te llena de estímulo te llena de fe en ti mismo para echar a andar algo yo tengo la teoría de que en este país vivimos pensando en sexenios es decir que venga un nuevo gobierno y que ellos me salven y me ayuden que ellos me rescaten que ellos hagan las cosas por mí es que si no si hice las cosas mal es que tuve la culpa el presidente o tuve la culpa y la verdad es que lo que te enseña esto es que tú eres responsable de lo que tú haces que si el mundo está muy mal pues a lo mejor tú puedes hacer algo para que esté un poco menos mal básicamente es la fe en ti mismo porque pues con la tú sabes que puedes comunicarte con cualquier casi virtualmente con cualquier persona del mundo hace poco estaba leyendo un artículo del New Yorker de un tipo que se le ocurrió mandarle un email a Bill Gates y terminó entrevistándolo por internet esas cosas de pronto pasan de pronto algo así ocurre y cuando tú dices ya ves como si ocurrió resulta que no estabas loco pero claro tienes atrás a varias generaciones de gente que eso para empezar no lo entienden y para seguir no le dan el menor crédito hay una brecha generacional muy fuerte en la computación muy muy fuerte hace un poquito también lo que sucedió en Inglaterra los viejos no quieren estar en la comunidad económica europea la gente joven trae otra visión completamente distinta entonces ahora vamos tú te pones el límite de lo que quieres hacer y sí yo creo que si no me hubiera metido a internet a todo esto me hubiera costado más trabajo creerme que podía ganar un premio literario grande pero pero sí tiene que ver con yo siempre admiré mucho a Ciro Peraloca este tipo que está solo en su casa y pone caminar un poquito y en fin entonces sigo pensando seguiré pensando que escribir novela y programar son cosas de alguna manera parecidas hay una conexión entre las dos cosas porque tú qué haces con con un programa básicamente tú metes a la gente a tu juego ya sea un videojuego un programa lo que sea tu idea es meter a la gente a tu juego yo qué hago para hacer una novela meter a la gente a mi juego tengo la teoría de que para escribir bien para escribir una buena novela tienes que hacer de cuenta que tienes al lector enfrente de ti y le pones una 9 milímetros en la cabeza y le dices no sueltas el libro hasta que acabes cómo se hace eso pues entregas toda tu alma te volteas ahí te vuelcas las cosas que más te da miedo decir las dices ¿por qué? por la maldita desesperación ¿qué tal que me sale mal esto? ¿qué tal que no sirve? soy yo entonces tiene mucho que ver con la fe en ti mismo porque aparte de hacer novela te sientas un día hacerla otro día hacerla pasa una semana y dices me está complicando y ya no la haces yo tengo abortos de novela en mi vida 8 o 10 tranquilamente con 60 o 70 páginas ¿por qué? porque no puede le cuesta a uno mucho trabajo conservar la fe en sí mismo por tanto tiempo un año dos años o sea ¿quién me dice que esto que nació en mi cabeza que no ha salido de mi cabeza en todo este tiempo sirve para algo? pues me lo digo yo y ahora sirve o sirve porque si no me va a llevar el diablo ¿no? entonces básicamente yo escribo las novelas por sobrevivencia y supongo que los que están allá hackeando lo están haciendo por sobrevivencia tiene que ser así tienes que apostarlo todo quemar las naves y decir ¿cómo que no? yo me encargo de que esto sale ¿no? porque si no ¿qué? se me acaba el mundo no, no se puede acabar el mundo por lo tanto esto sale sí, sí le tengo que agradecer a las computadoras que me hayan hecho novelista porque no tenía ni la fe ni la disciplina gracias así así era hace rato con el robot Waxxon y todo eso todo lo que puede pensar todos los análisis que puede hacer ¿tú consideras que la robótica puede escribir una novela? si la robótica puede escribir una novela ya me andaría yo comprando mi arduino para eso yo creo que puede llegar a emular las estructuras de una novela el punto es muy buena pregunta te voy a decir por qué hoy día está de moda entre algunos escritores ser muy cool es decir no dejarse llevar por las emociones escribir novelas que no tienen una sola emoción que son pura idea pura cabeza mi opinión eso es mierda es decir si tú no puedes poner emociones ahí entonces ¿qué vas a poner? yo no creo que los robots puedan replicar las emociones o puedan individualizarlas hasta tal punto porque cuando tú escribes una novela tú hablas de una emoción tuya y lo hablas de una manera tan comprometida tan fuerte tan intensa que en ese momento aquel señor que está allá dice eso me pasó a mí ahí estoy yo y es en esos pequeños detalles en esas pequeñas cosas que supuestamente la gente no ve donde te agarras para contar una historia es decir tú estás contando una mentira básicamente decía Borges ¿por qué en el Corán no hay camellos? si tú lees el Corán no hay un solo camello ¿por qué? pues porque los árabes no necesitaban poner camellos en el Corán para que la gente que era un libro árabe claro que es árabe ¿para qué voy a poner un pinche camello ahí? pero uno que es que no tiene nada que ver con eso pues esperaría ver un camello pasa lo mismo con las novelas para tú situar una novela para tú empezar con esta mentira tú puedes describir perfectamente el lugar y eso no significa que yo lector te vaya a creer que lo que me estás contando es cierto pero a lo mejor en ese momento vas a decir venía entrando en este lugar y había esta peste a caño esta peste terrible a caño que pasa entre él y él se te queda ahí ¿sabes qué? ya te agarré eso no lo va a hacer una computadora ya te agarré por esa peste a caño con esa peste a caño te voy a clavar cinco mentiras y tú me lo vas a creer porque en esa peste a caño inmediatamente te sentiste en el lugar es un rollo que tiene que ver con las sensaciones con los sentidos hay un sensualismo a la hora de mentir en una novela ¿a qué se parece? a por ejemplo cuando tu madre te manda a misa y no vas y te dice no fuiste a misa ¿verdad? claro que fui si hasta el padre traía un estaba vestido de amarillo así muy brillante por supuesto que no fuiste pero tu mamá dice ah no pues si vio al padre de amarillo brillante entonces si fue y como no llega otra gente y le diga que no que fue demorado el padrecito pues te la van a creer esas pequeñas cosas que nadie te pregunta y que vas a incluir es lo que hace que te crean la novela eso no lo puede generar una máquina no que yo me lo imagine tal vez en 50 años se van a reír de mí pero finalmente una novela tú la escribes para tocar la sensibilidad de otra persona para que dos personas dos sensibilidades dos cerebros dos almas se toquen y se encuentren ahí donde más les duele yo no veo como la máquina lo podría hacer como no fuera para tocar otra máquina gracias ya creo que ya que hace rato me dijeron que era la última ¿cómo crees que tú hablas de que ha sido mucho trabajo para ti ser escritor ahora no sé si has visto que youtubers publican su libro y hablan de cualquier cosa gente que hace videos hace blogs en internet ahora se dedica a la literatura ¿tú cómo consideras eso? me dice que ¿cómo considero que ahora los hay youtubers que están subiendo libros gente que está en internet bueno yo creo por supuesto que lo considero bueno de hecho lo considero maravilloso la idea de que la gente que no es intelectual que no estudió letras se lanza a escribir una novela digo finalmente los lectores somos insobornables lo que no nos gusta no nos gustó conozco algunos amigos tengo algunos amigos que son aventureros locos totales uno de ellos era dealer para que mejor me entiendan y que me dicen oye yo quiero hacer una novela te empiezan a contar cosas y dices si este tuviera tantita calma y tantito sistema tantitos deseos desbocados de hacer esto lo haría y yo querría leer esta novela pero tenemos esta idea de que la tecnología es para los que estudian sistemas hacer novelas es para los escritores consagrados no es cierto no es cierto finalmente tú sabes lo que te juegas es decir si tu novela es mala así hagas mil fuegos artificiales alrededor de ella no va a pasar nada pero si tiene algo si es capaz de moverte si es fuerte pues ponte a trabajar en ella y probablemente hagas una muy buena novela a lo mejor ya no haces ninguna más las novelas son animales raros te exigen que les entregues toda tu vida te vacías en ellas te pasan cosas muy fuertes y me decías que si sufro mucho puedo hacer novelas pues no sufro mucho la paso muy bien de pronto si he sufrido como el amor pues el amor también sufre mucho no te peló se fue con otro te pintó el cuerno pues si pero que vas a renunciar a eso no no vas a renunciar a eso entonces entre más gente trate de hacer esto pues para mí personalmente es mejor porque quiere decir que toda esa gente que ha dicho que la novela ha muerto y que en esta temporada ya no quiere leer nada esa gente está equivocada y por qué está equivocada porque mientras no haya una manera distinta de decir lo que dice una novela las novelas van a seguir siendo necesarias y vamos a mí no me molesta que la gente que no tiene que ver con novelas se meta a hacerla pues que se meta tampoco creo que a ustedes les moleste que me ponga yo estudiar javascript si hago el ridículo pues ni hablar es el ridículo pero en una de estas lo hago bien en una de estas no te imaginas no lo esperas pero con eso que inventaste estalla el cielo y tu vida no vuelve a ser la misma puede pasar gracias 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 gracias